Ya nos encontramos en estos momentos en la comunidad de Ocolome y el Maune, perteneciente al municipio del Fuerte, en donde el grupo de mujeres llamadas Las Raciadoras, el día de hoy, desde la mañana, pues realizan una intensa jornada en busca de posibles fosas clandestinas, en donde pues se les había informado que justo en este lugar podría haber restos sepultados de manera clandestina. Este día, pues se cumplen tres años de la desaparición de Roberto Corrales Medina, el hijo de Doña Mirna Medina, y bueno, pues los obligó a realizar este, pues, trabajo. Aquí nos encontramos en una fosa en donde ya se han localizado algunos restos que pueden pertenecer a una persona. Por el momento se desconoce, la señora se encuentra realizando los trabajos aquí en el lugar, en esta excavación, en donde pues ha sido detectada esta fosa clandestina. Es un lugar, pues, totalmente, pues, alejado. Es un lugar que se encuentra entre la comunidad de Ocolome y, bueno, lo que viene siendo los muros. Y, bueno, pues, ya se han detectado algunos restos. Estamos tomando el cuerpo, pero estamos tratando de hacerlo con lo más cuidado que podamos para que no se pierda ni un pedacito, porque cada, cada huesito, acuérdate que el cuerpo tiene doscientos, esa parte, o de seis, doscientas, dos huesitos. Queremos un mínimo recuperar estos, doscientos, doscientos. ¿Desde qué horas se empezaron estas búsquedas? Es como, desde las seis de la mañana nos venimos allá en nuestra oficina, en los moches, y hemos venido recogiendo a las mismas compañías con el camino. ¿Vienen acompañarnos? ¿Vienen acompañarnos? ¿Vienen acompañarnos? ¿Pasólo para allá? 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 Acá, acá, acá. No, 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 se están uniendo también los familiares, los padres de familia. Eso me da muchísimo gusto. Déjeme rastrear, lejones. Porque nos, no, no, es...